Hola queridas amigas, hoy vamos a realizar este hermoso gancho, super lindo, de tamaño mediano muy económico, muy fácil para que ustedes se no vayan a realizarlo los materiales que utilizamos para este ganchito fueron los siguientes para el moño del centro 4 tiras de 4 centímetros de ancho, 23 centímetros de largo el moño base son 2 tiras de 4 centímetros de ancho, 23 centímetros de largo las tiras las vamos a sellar los orillitos y vamos a marcar la mitad luego vamos a colocarlos de esta manera voy a colocar un alfilet para que no se muevan las piezas, trabajar más fácilmente vamos a coger las dos primeras tiras, la que está abajo la voy a doblar esta tira la voy a doblar igualito y aquí la voy a doblar hacia desfilada y doblamos de esta manera las tiras de atrás las doblamos diagonal y las colocamos un poquitico más abajo lo mismo hacemos con esta tira y las ubicamos acá de esta forma voy a cortar esto que sobra y acá seña y aquí la voy a cortar lo mismo y aquí la voy a cortar lo mismo y aquí la voy a cortar lo mismo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.